¿Qué tal chicos? Sean todos bienvenidos y bienvenidos aquí a su canal, su canal de máxima positividad. Y hoy nos encontramos aquí en la costosidad del bosque de Chapultepec en el lago. Y vean nada más que después de una lluvia tan intensa que ayer cayó sobre la Ciudad de México. Y vean qué hermoso y qué imagen dejó esta lluvia, es algo hermoso y maravilloso que quiera compartírselos. Sí, vean chicos, nada más por favor no se olviden también de compartir y por favor suscríbanse a las redes sociales. Y cualquier cosa estamos en la caja de comentarios. Y bueno, dicho lo cual, tenemos unas frases del día maravillosas. Una que es de la Noah Roosevelt, que dice, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Esa es una frase maravillosa, no es que nadie pueda hacerte sentir algo que realmente, pues no, tú realmente tú no permites. Otra frase que también es maravillosa y que es de Ana Frank, qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo. Una frase también del día maravillosa. Y tengo una frase de Winston Churchill, que dice, muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Yo creo que si cada uno cambiamos a sí mismo, el mundo, pues poco a poco, por lo menos la arena, va a ser, va a cambiar. Y otra que dice, que es de Leon Tolstic, y dice, si estás trabajando en algo que te importa, de verdad nadie tiene que empujarte. Tu visión te empujará a lograr el objetivo. Chicos, son frases del día maravillosas, muy buenas, e incluso gente que vino aquí al mundo a hacer cosas diferentes. Y que día a día nos empuje, nos motiva con esas frases que dejaron, en ese caso ellos, en sus legados. Y bueno, aquí he dicho lo cual, estamos, estamos con esta, les comento, con esta maravilla de imagen. Que todos tengan un excelente día, noche, no sé qué le voy a hacer con este video. Y cualquier cosa, estamos en la caja de comentarios. Y por favor, no te olvides de suscribirte al canal, compartir en redes sociales, y cualquier cosa, aquí nos vemos. Bye, bye chicos.